Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el emprendimiento, el carácter gerencial que tienen las universidades en nuestro país. Específicamente vamos a hablar con el rector de la Universidad Metropolitana, el doctor Benjamín Charifker, quien ha sido también rector de otras universidades como la Universidad Simón Bolívar. Es un investigador que ha estudiado en diversas instituciones de carácter mundial y que nos acompaña el día de hoy para conversar sobre estas interesantes aplicaciones de la Universidad Metropolitana. Muchísimas gracias, bienvenido. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Charifker, ¿cuál es la misión que originalmente se planteó la Universidad Metropolitana, cómo la ha desarrollado durante todos estos años? La Universidad Metropolitana surge de una iniciativa privada, es una universidad de gestión privada de servicio público, porque ofrecemos servicios para todo el público venezolano, pero surge de la iniciativa de un grupo de empresarios. Hace ya 43 años que empezó a funcionar la universidad, y este grupo de empresarios, empresarios con una visión bastante progresista de lo que es el desarrollo de la sociedad, entendieron que era necesario formar personas a muy alto nivel para poder potenciar las capacidades de Venezuela. Esa fue la visión original de la universidad, y a lo largo de los 43 años que venimos funcionando, la hemos desarrollado, hasta cierto punto la hemos cumplido, nos falta muchísimo para poder cumplir lo que fue, lo que sigue siendo, pues, una visión de una universidad formando personas de visiones amplias, no de visiones restringidas. En otras palabras, una formación integral, que pueden ser ingenieros, pueden ser abogados, pueden ser administradores, las diferentes carreras que ofrecemos en la universidad, pero siempre con una formación integral basada en valores, basada en principios, con una visión mucho más allá de lo que es simplemente el ejercicio de una profesión, porque nuestra visión es formar ciudadanos, en primer lugar, y, junto con esos ciudadanos, personas competentes en las diferentes profesiones. Doctor Charifker, el hecho de que uno de los fundadores principales de la Universidad Metropolitana haya sido el señor Eugenio Mendoza, que fue un emprendedor, pues, muy exitoso, un visionario, haya influenciado el curso y el estilo de la Universidad Metropolitana. Sí, efectivamente, la visión de Eugenio Mendoza y los empresarios que lo acompañaron en esta aventura tiene una influencia muy importante en cómo se desarrolló inicialmente y cómo se sigue desarrollando la universidad varias décadas más tarde. Pero él estuvo acompañado también de muy importantes académicos en su momento, personas del mundo académico que tenían amplia experiencia universitaria y que compartían la visión de que era necesario tener en Venezuela una universidad de gestión privada que no dependiera del Estado, que fuera al mismo tiempo laica, tampoco dependiera, digamos, de confesiones religiosas, etc., que no tuviera, digamos, otro compromiso, sino el de contribuir al desarrollo de la sociedad a través del desarrollo de competencias que son importantes para la labor productiva en el país, que es básicamente la misión un poco que orienta a la universidad. El perfil del egresado de la Universidad Metropolitana, qué características competitivas considero que son las que principalmente lo construyen, ese egresado de la Universidad Metropolitana. Hay varios énfasis que nosotros tenemos en los currículum de todas las carreras. Por ejemplo, todos los estudiantes, independientemente que estén haciendo idiomas o estén haciendo estudios liberales o estén haciendo ingeniería o derecho, etc., tienen que, por ejemplo, pasar varias materias que tienen que ver con el emprendimiento. Y son materias que no son teóricas en el sentido de que alguien les va a explicar de una forma, digamos, estructurada, como que si fuera de una forma erudita el tema del emprendimiento, sino que no, son experiencias de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, proyecto emprendedor. El estudiante tiene que buscar asociarse a lo mejor con algunas otras personas, porque los emprendimientos usualmente las competencias que hay que reunir para hacer un buen emprendimiento es tener también la posibilidad de asociarse con otras personas. Y entonces forman pequeños equipos de trabajo y desarrollan proyectos que pueden ser proyectos que tengan que ver con turismo, pueden ser proyectos que tengan que ver con gastronomía, proyectos que tengan que ver con tecnologías que están muy de moda hoy en día. En fin, una gama muy amplia de ingenierías de todo tipo, una gama muy amplia de proyectos que ellos puedan imaginarse que sean posibilidades de innovaciones que se pueden incorporar en la sociedad. Entonces, el estudiante a muy temprana, porque estos son estudiantes incluso del primer año de la universidad, desde el principio prácticamente de sus estudios, bueno, se quiere que ellos estén en contacto con la idea de que una vez que se gradúen, no necesariamente tengan que ser empleados. Así es. Vamos a continuar explorando estas interesantes ideas de la Universidad Metropolitana, luego de la siguiente pausa. Eugenio Mendoza Goitico. Y una de sus últimas obras a la que puso mayor dedicación fue la Fundación Universidad Metropolitana y la Universidad Metropolitana, como reflejo de su interés por la educación privada en todos los niveles. A él se acerca un grupo de personas con esta idea. La Universidad Metropolitana fundamentalmente nace como una universidad con carreras técnicas dedicadas a la ingeniería para formar los profesionales que pudieran atender al desarrollo industrial y el desarrollo económico del país. Disfrutó de pensar que el día que él no estuviera, esa universidad seguiría formando estudiantes y que él había contribuido como una piedra angular, pero no se preocupaba mucho de que él estuviera, sino que la organización siguiera. Algunos amigos míos me decían, Eugenio, tú sí te metes en cosas. ¿Cómo se te ocurre meter en una universidad? Esa es la cosa más difícil que hay. Y realmente lo pensaba y lo pensaba y me asustaba, pero se logró y creo que tiene un gran futuro, porque ahí estamos preparando una juventud con una base tecnológica sólida para el futuro. En todas sus obras y pensamientos, siempre estuvo presente su pasión por Venezuela. Una de las cosas más importantes es el amor por Venezuela y el creer siempre en el país. Y luego era un hombre muy patriota, muy venezolanista, muy criollo. Le gustaba todo lo que fuera venezolano. Todo. Le gustaba todo lo que fuera venezolano.